Hola, mi nombre es Romina Schiafino y soy la coordinadora del curso de formación profesional de marketing digital en la Escuela Da Vinci. Es un curso de 84 horas de duración orientado a emprendedores donde aprendes a armar la estrategia de marketing digital de tu emprendimiento. ¿Qué es lo que vas a aprender en este curso? En este curso vas a aprender cómo desarrollar el sitio web de tu marca, cómo llevar adelante todo lo que es social media marketing y el manejo de las redes sociales, cómo posicionar tu negocio con Google Ads y llevar adelante una estrategia de SEO y cómo generar contenido, entre otras estrategias. Nuestros profesores son profesionales altamente calificados, todos trabajando en el área digital. Por la situación de pandemia actual nos volcamos a la modalidad online, pero imitando la modalidad presencial. Nos basamos en clases virtuales interactivas con grupos limitados de hasta 20 alumnos. No te damos clases con videos como otras plataformas, sino que mantenemos todo el tiempo contacto directo con vos. Los profes vamos a estar dando clases en tiempo real con la herramienta Meet de Google y vamos a ir corrigiendo los ejercicios juntos. ¡Sumate! ¡Te esperamos!